La ruta Tarahumara VIP arrancó con mucha emoción y dándole la bienvenida a todos los participantes que llegaban a la explanada del Salón Cimarron con la actitud positiva de pasársela increíble al lado de sus amigos y seres queridos. Pilotos inscritos que se daban cita desde diferentes partes de la República Mexicana y del extranjero. Y una vez llegando la noche, todos los participantes se reunieron en el salón antes mencionado para vivir la inauguración oficial, disfrutando de música, regalos, activaciones y una cena muy especial. que la organización de la Tarahumara VIP tenía lista para los protagonistas que harían lucir el lugar completamente lleno. ¡Gracias! 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 Les has enseñado a tus hijos la magia del mundo real! Y comienzan a entenderlo. Ahora es el momento de que sientan el poder de ver ese mundo desde el asiento del conductor. Aquí afuera les encantará cada segundo que pasen aprendiendo a ser líderes. Obtendrán más de la libertad que desean y comenzarán a aceptar la responsabilidad que la hace posible. Tomar el volante les ayudará a crecer y a divertirse muchísimo mientras lo hacen. Esa es la idea detrás del Razer 200 EFI completamente nuevo. Es la mejor manera de ayudar a tus hijos a perfeccionar sus habilidades en el patio trasero y desarrollar su confianza en el mundo exterior. El Razer 200 viene equipado de fábrica con la máxima tecnología en seguridad y enseñanza que puedes administrar con tu teléfono celular. Tú controlas qué tan lejos y qué tan rápido van. Y tienes la tranquilidad de saber que siempre tendrán sus cascos puestos. No importa qué tan rápido estén creciendo tus hijos, el Razer 200 está diseñado para crecer con ellos. El volante se inclina hacia arriba a medida que crecen y el asiento se desliza hacia atrás para cuando sus piernas estiren. A medida que aumentan sus habilidades, el Razer 200 cuenta con el desempeño y la capacidad de mantenerlos esperando con ansias las rutas familiares en los senderos por varios años. Has iniciado a tus hijos en una vida de aventuras. Ve lo rápido que crecen al volante del completamente nuevo Razer 200 EFI. Polaris, think outside. Santos Seafood, somos una empresa líder en la distribución de pescados y mariscos. Más de 30 años de experiencia nos han posicionado con gran prestigio alrededor de toda la República Mexicana. La calidad y frescura de nuestros productos del mar nos distinguen. Somos especialistas en la comercialización de camarón. Tenemos venta de mayoreo y medio mayoreo. Contamos con envíos a toda la República. En Santos Seafood, los esperamos. En Santos Seafood, los esperamos. Tenemos una gran información para nuestros amigos mayoristas que tienen negocios de cara audio e instalación de productos de alta calidad. En Ricalfa Automotriz encontrarás las mejores marcas del mercado con excelente precio de mayoreo. En alarmas, GPS, luces LED, estéreos, bocinas, amplificadores, bajos, cámaras de reversa, insonorizante para audio y muchos productos más. Somos distribuidores oficiales de la marca Carbon Audio en el estado de Jalisco. Contáctenos en los teléfonos que aparecen en pantalla y en todas nuestras redes sociales. Ricalfa Automotriz, la mejor opción para tu inversión. ¡Gracias!